Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo chicas mi rutina higiénica de noche, ya que me lo han pedido mucho mis niñas y aparte, pues, se los voy a mostrar, o sea, les voy a decir cómo es mi rutina porque desde cuándo les he querido decir mi rutina, o sea, rutina de noche, rutina de mañana, rutina de día, rutina de gimnasio, rutina de todo mis niñas, de todo, pero en esta ocasión solamente mi rutina higiénica ya que en este momento estoy súper, súper sucia de todo el día, chicas, yo les cuento. Yo me baño dos veces al día y cuando estoy en mi periodo yo suelo bañarme hasta tres veces, chicas. Bueno, no me lavo el cabello, obviamente, solamente el cuerpo, mis niñas, pero sí, dos veces me baño, me lavo el cabello y solamente la tercera, solamente cuando estoy menstruando, es que me baño tres veces el cuerpo, ¿sí me explico? Y bueno, chicas, entonces, yo ya me baño una mañana, pero ahorita, como les digo, o sea, yo todo el día que sales, que sudas, que el polvo, lo que sea, ahorita estuve haciendo aseo, estuve haciendo limpieza en mi recámara, entonces estoy toda totalmente sucia. Entonces, chicas, pues, voy a bañarme, obviamente, otra vez por la noche. Y yo lo que comienzo a hacer, pues, es esto, soltarme el cabello que lo tuve todo el día lleno de polvo. O sea, porque me eché mi siesta, obviamente, eché siesta, chicas, como todas las tardes, suelo hacer una siestecita. Y vean, horrible mi cabello, chicas, estoy usando, bueno, estuve usando el jabón capilar de cola de caballo, que no me gusta porque vean cómo está de tieso, feo, chicas. No hizo que perdieran mis chinos, o sea, sí están ahí los rulos, pero está todo tieso, chicas. Y, bueno, mis niñas, entonces, urge un baño, urge un baño, chicas. A pesar de que me bañé en la mañana, siempre pasa esto, por eso es que yo me baño dos veces, porque no soporto tanto. Bueno, me quito la liga, me quito los aretes, los aretitos que tengo, este, unos que me puse nada más para andar aquí en la casa, porque hoy día es domingo, no salí, no me maquillé, no hice nada más que estar aquí en la casa. Entonces, me puse unos aretitos discretos, chicas, y, pues, me quito todas las joyitas, ¿vale? Me quito todo lo que, lo que me puse hoy día, porque casi diario me cambio de joyitas, chicas, porque luego no combinan con lo que estoy usando, entonces, por eso me las voy cambiando. Y a veces me da mucha flojera, por eso es que me quedo con una misma cadenita toda la vida, o con unos mismos anillos toda la vida. Bueno, chicas, ok, ya, así estoy. Entonces, ahora les voy a decir qué producto voy a usar. Chicas, estoy usando el shampoo Care, que me está gustando bastante, que hasta el momento me está funcionando. Luego les haré reseña completa de él, ¿vale? Me voy a bañar con este, y voy a usar este jabón íntimo también. Voy a usarlo, lo voy a usar como para probar y decirles y hacerles una reseña, chicas. Si me gusta, me quedo con él. Bueno, ahorita vuelvo, chicas, este es el primer clip. Me voy a bañar, y ahorita vuelvo y seguimos con lo demás. Bueno, mis niñas, yo ya me bañé. Ahora voy a pasar a lavarme los dientes. Primero me lavo los dientes, y entonces ya me vengo a mi recámara, ¿vale? Espérenme tantito, me voy a lavar los dientes. Estoy usando este productito, chicas, para hacerles reseñita de este. Está buenísimo, chicas. Estoy usándolo para hacerles reseña a mis chicas. Entonces, pues me voy a lavar los dientes y ahorita vuelvo, ¿vale? Ok, mis chicas, pues bueno, voy a pasar entonces a seguir con lo que sigue. Y lo que sigue es quitarme esto para empezar a peinarme, chicas. Voy a usar este... Voy a peinarme. Nada más, chicas, me voy a peinar, porque como mañana me vuelvo a bañar, entonces no tiene caso que me ponga crema para peinar y sílica. O sea, no uso nada de eso, solamente me peino y ya, ¿vale? Les cuento, chicas, que el shampoo care me gustó bastantísimo. De verdad que es muy bueno, ¿eh? Yo pensé que iba a salir feo por lo que es, pues, de catálogo. Ya ven que luego casi no me funciona lo de catálogo. Pero no, en este caso sí de verdad funciona muy bien. Me gustó muchísimo ese shampoo. Ya les haré la reseña y les platicaré todo, todo a detalle. Este, mientras, bueno, voy a continuar, este, pues, peinándome, chicas. O sea, me voy a peinar y dejo que se seque solito. Chicas, yo no uso secadora, no uso nada. Solito se va secando y se me seca muy rápido. De verdad que se me ha secado muy rápido. No, no hay necesidad. Cuando de plano, de plano, así como que me urge, me urge que se seque. Entonces sí uso la secadora, chicas, pero normalmente no. Porque luego daña el cabello. Entonces, así nada más. Este, dejo que seque mientras siempre hago cualquier cosita. Siempre tengo algo que hacer. Entonces me pongo a hacer cosas así. Y en lo que me estoy haciendo cosas, de verdad que se secó solito mi cabello. ¿Vale? Bueno, mis chicas, pues ya, este, me peiné. Ahora, sigue el, sigue lo siguiente. Lo siguiente es que me pongo una diademita para que se vaya secando solo en lo que sigo con los demás pasos. Voy a ponerme mi diadema. Ay, aquí tenía una azulita. Ok, chicas, ya me puse esa diadema para que me deje hacer lo demás. Bueno, ahora voy a tomar, este, mis hisopos porque, pues, yo me limpio con esto, chicas. Y nunca sale sucio. Siempre, pues, está limpio. O sea, no, no está sucio. Y con esto suavecito, pues, me limpio, chicas. Me termino de limpiar. O sea, ya me lavé, pero me termino de limpiar. Y no, no sale sucio. Vean, no está sucio. No sale sucio. Bueno, pues, pues, todo el tiempo lo estoy haciendo. Yo creo que por eso. Y se siente bien. A mí me gusta. Ya sé que no es bueno porque igual me dijo el otorrino que no es bueno. Pero, pero lo hago, chicas, porque siento que así se limpia. Bueno. Ahora sí, voy a ponerme mi desodorante. Estoy usando este desodorante en spray. Es muy bueno. Me gusta. Este, chicas, este. Y no me provoca tos porque los demás sí me dan una tos. Y bueno, ahora voy a usar, esto le copié a mi amiguita Lluvia. Lluvia López me dijo cómo usar estos productos. Ustedes saben que tengo esta mancha aquí, que ya no se ve tanto, afortunadamente. Entonces, estoy usando, que esta es buenísima, chicas. Este Fuller es el Bio White Result con aclarador focalizado. Y, pues, bueno, me dijo ella que así lo usa. Entonces, dije, pues, así lo voy a usar porque yo estoy usando el rosa mosqueta. Y dije yo, mejor después uso este. Y no, dice ella, no, es que puedes usarlo al mismo tiempo, los dos. Entonces, dije, mi amiguita Lluvia sabe muchísimo. De cuidado de rostro, chicas. Bueno, me voy a empezar a poner esta cremita. En esas zonas donde siento que tengo las manchas. Por ejemplo, siempre aquí, ¿no? Este, aquí me voy a poner. Es muy buena, chicas. Esta de verdad me ayudó muchísimo en las manchas que tenía yo en las manos, muy marcadas. Me ayudó muchísimo. Siempre tengo arañones de mi gato. Y, pues, se me van disminuyendo con esta cremita. Pero el de manos, porque hay otro de manos, chicas. Hay otro que es para manos. Me estoy poniendo suficiente porque... Para el video, chicas, para el video. Bueno. Ok. Y ahora me voy a dar un ligero masaje. Así, para que se desintegre. Y después me pongo el rosa mosqueta. La crema de rosa mosqueta. Así me dijo mi amiga Lluvia. Entonces, vamos a hacerle así, chicas. Así lo he estado haciendo todas las noches, de hecho. Aquí es donde le voy a dar más. Donde tengo esta mancha. Aquí. Ok. Así hasta que ya no se sienta. Porque aún se siente. Así. Eso es lo único que hago, chicas. Es lo único que me he estado poniendo ahorita. Así. Chicas, este. Después les daré mi rutina de noche. Ahorita. Este es mi higiene. Nada más. Después es mi rutina de noche. Ok. Bueno. Ya, ya se esparció. Ya no hay nada. Ya no se siente tanto. Ya no se siente. Ya se absorbió la crema. Entonces, ahora voy a ponerme el de rosa mosqueta, mis niñas. Esta. De Arabella. Esta es de Arabella. Rosa mosqueta. Que es muy buena, chicas. Bien bonita. Que la mía como que huele un poquito medio feito. Un poquito. Pero es buenísima. Es muy, muy buena. Me gusta bastante. Y voy a ponérmela encima de esa. Así la entendí a mi amiga Lluvia. Yo así la entendí. Y si estoy mal. Lluvia, porfis, me dices. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mis chicas. Eso es para el rostro. Ok, chicas. Bueno. Ahora voy a usar este producto que me encanta, chicas. Me fascina. Es el tratamiento de la línea Olivo. El tratamiento para pestañas de la línea Olivo. Que es buenísimo, chicas. A mí sí me ha funcionado bastante. Entonces, todas las noches lo uso, mis niñas. Para que no se quiebren mis pestañas. Para que estén fuertes. Para que estén abundantes. Están espesitas. Ya me pedí otro, de hecho. Y voy a empezar a ponérmelo. Tiene bien bonito el cepillito. Para que tomes todas. Me encanta. Me encanta este producto. Ok. Y luego en tus cejas. También es para las cejas, chicas. Es buenísimo este producto. Cuidadito que no les entre en el ojo, chicas. Es que yo soy muy tosca, muy brusca. Y ahora me voy a poner mi bálsamo. Estoy usando este bálsamo. El de Sábila, de Arabella. Ese me voy a poner, chicas. Así. Para tener hidratados mis labios durante toda la noche. Y ahora, pues bueno, chicas. Yo lo que hago es ponerme mi cremita en todo el cuerpo. Pues obviamente no me voy a poner ahorita en frente de ustedes, chicas. Pero me lo voy a poner, mis niñas. Y cuando termino de ponerme toda mi cremita. Ay, como que se oscura, ¿no? Entonces empiezo a ponerme perfume. Yo voy a usar ahorita el de Chocolove. Este estoy usando ahorita el de Chocolove. Y me pongo yo acá atrás de las orejas. Me pongo yo, chicas, así. Atrás de las orejas. Ay, pero este no tocó atrás de las orejas. Tocó en el cabello. Ok. Me pongo en el ombligo, chicas. Sí. En el ombligo me pongo. Todas las noches, ¿sí, mis niñas? Y me pongo allá donde ya saben ustedes. Me pongo bastante. Bastante. Y atrás está bien. Sí, chicas. Yo así me perfumo. Ok. Bueno, ya que me perfumé. Entonces ahora sí me voy a poner mi crema en todo el cuerpo. Y ahorita vengo, me voy a poner mi pijama. Ok, mis niñas. Ya me puse mi pijama. Estoy usando el pijama de Arabella, mis chicas. No les puedo enseñar muy, muy así más porque no tengo bra, chicas. O sea, me duermo sin bra, obviamente. Entonces, y se nota. Se nota porque es la tela muy, muy delgadita. Pero este pijama, chicas, es el más bello que he tenido. Está bien bonito. Está bien fresco, está bien suave, está bien cómodo, chicas. Es el de Arabella, mis niñas. Me gusta bastante, bastante. Bueno, chicas. Ahora sí. Ya terminé de hacerme mi rutina. Nuevamente me perfumo, chicas. Pero así de todo. O sea, todo, 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 todo. Perfumo mi recámara, chicas. Ay, Dios. Ahí tenía mi lechita. Y ya le toco. Este, perfumo donde me voy a dormir. Perfumo mi camita. Perfumo todo, chicas. Y ya lo demás, pues, va a ser en otro video, chicas. Porque esa es rutina de la noche. O sea, esto es nada más rutina de higiene. Y después les haré un video, si quieren, rutina de todo en general. O sea, desde que ceno hasta que ya de plano me voy a dormir. ¿Vale? Bueno, si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes rutinas de mañana, de tarde y de todo. De gimnasio, así. Y suscríbanse, chicas, porque les voy a contar de estos productitos. El shampoo. Les voy a hacer reseña de este shampoo care. Y les voy a contar de este jabón, chicas, íntimo de Arabella que me gustó bastante. Así es que suscríbanse para que no se vayan a perder la reseña de todos esos productitos. Igual en ese tratamiento para dental de coco. Igual me gustó bastante, pero suscríbanse para que no se pierdan esos videitos. Y déjenme aquí en los comentarios qué video quieren más, mis niñas, ¿ok? Y denle like a este video, chicas. Suscríbanse y compartanlo. Y nos vemos en un próximo. Bye. Seguí. ¡Gracias!